Cristina Applegate ya es mamá. La protagonista de series como Samantha Hu o Matrimonio con hijos ha sido madre de una niña. Según el comunicado que ha enviado el representante de la actriz y de su prometido, el músico Martin Lenovo, han sido padres de una niña llamada Sadie Grace Lenovole, este jueves día de 27 en Los Ángeles. Tanto la madre como la hija se encuentran en perfecto estado. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que es una niña preciosa y que los recién estrenados papás están encantados con la llegada al mundo de su pequeña Sadie Grace. Se trata de las mejores noticias que podría recibir la actriz de 39 años, quien ha superado con enorme valentía un cáncer de mama que le fue diagnosticado en 2008.